Bien interceptado Le llega la pelota pero también la marca pegajosa Controlado bien el balón Ya únicamente tiene el portero que vencer Benzema Gol El gol que les da la ventaja en el partido Una combinación Perfecta de fuerza y precisión en el remate El balón que entra ya abajo Pegadito al palo izquierdo